Este sábado a las 5 y 30 de la tarde, el Cali contará con toda su artillería para el inicio de los play-offs ante Bucaramanga. Los azucareros recuperan a sus referentes Mera, Palacios Preciado y Fernández. Pienso que el momento del Deportivo Cali es bueno para nosotros, para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros hemos venido buscando durante el campeonato. Yo creo que conseguimos un objetivo y que ahora vamos a ir paso a paso a pelear por más cosas. En esta temporada, ambas escuadras se han enfrentado en dos ocasiones, con una victoria azucarera y un empate. El presente fue el último partido que jugamos con ellos, que al último minuto ganamos. Se hizo un partido difícil, a pesar de que habíamos hecho un gran partido en lo colectivo, en conjunto, que habíamos tocado bien la pelota y habíamos marcado primero. Pero también se acomoda ese equipo y hace lo mismo que hacemos nosotros, un buen trato a la pelota. Deportivo Cali acumula cuatro victorias consecutivas en la liga, sumando siete goles a favor y tan solo uno en contra. Bueno, pienso que siempre tratamos de mantener la calma. Sabíamos que como trabajábamos y con el esfuerzo de todos, los resultados iban a llegar. Y bueno, gracias a Dios llegaron en una instancia definitiva. Los verdiblanco formarán con Vargas en el arco, Palacios, Mera, Mosquera y Orejuela en zona defensiva. Pérez, Giraldo, Zambuesi y Mayer en zona dos. Mientras que el goleador Harold Preciado irá en punta con José David Lloreda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!